El material probatorio recolectado por una fiscalía sesional de Cúbuta Norte de Santander logró la judicialización de Keivir Alejandro Moreno Ranuare, alias El Pelón, presunto implicado en el atentado terrorista en el que resultó muerta una mujer y heridas otras cinco personas. El ataque sucedió el pasado 17 de abril en el Parque Mercedes Ávila de Cúbuta Norte de Santander. Labores de policía judicial como declaraciones, juradas y reconocimientos fotográficos le permitieron a la fiscalía evidenciar la participación del procesado en el hecho investigado y su presunta pertenencia como integrante de los AK-47, estructura criminal del tren de Aragua con injerencia en Cúbuta. El hombre fue capturado mediante orden judicial este 1 de agosto en un trabajo articulado entre investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIJÍN de la Policía Nacional en vía pública del barrio de aeropuerto de Cúbuta. La fiscalía ante un juez de comisión de garantías le imputó los cargos por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, terrorismo, fabricación, traigo, porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todos con circunstancias de agravación. A la cárcel modelo de la capital norte santandereana fue enviado el hombre que no aceptó su responsabilidad en los hechos investigados. La fiscalía habla con resultados.